Tengo muchas cosas que contarte, Braster Sorprendeme, iluminame Eh, no tengo linterna, pero si la tuviera te iluminaría Joder, estoy hoy que lo gordo con los chistes, eh Uy, uy Cuidado con esos contenedores que me han dicho que casi me cae uno a la cabeza, ¿vale? ¿Qué ha sido eso, tú? Que me han caído unos contenedores detrás mía Ah, ya lo he visto Por eso te... Madre mía A ver, uno ¡Voy! Ahora está, tira ¡Voy! 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 Y vuelvo, y vuelvo para atrás ¡Voy! Y yo también, mira, me ha pasado exactamente lo mismo Tírame, tírame para abajo Si no pasa nada, compañero Mira, estábamos los dos cayendo Sí, 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 estábamos los dos cayendo A ver Esto sabes cómo se pasa, ¿no? Pues sí Al estilo... Al estilo Brasterido Pues no, pues tampoco No te caigas, Fargan, no te caigas Bueno, pues cállate si quieres No pasa nada ¡Pero tío! ¡Venga, Braster! Te he visto fino ahí Me ha visto montarme en la moto y desaparecer, ¿verdad? Sí De manera brutal Vale, yo he pasado la primera, ¿eh? Voy a por la segunda Sí, sí Sí, yo he pasado también la segunda ¡Ay! ¡Ay, ay! Me ha hecho un extraño esto, ¿eh? No digo nada Me ha hecho un extraño, ¿eh? Esto ha sido penalti en toda regla Yo no... Esto ha sido un penalti como una casa Pero bueno ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nada, tío! Por favor, por favor No te me caigas encima, motito ¿Lo conseguimos o no lo conseguimos? Esto hay que hacerlo, ¿eh? Pues claro A ver si es el principio ¡Uy! Es el principio El principio siempre cuesta ¡Eh! Fargan, Fargan, Fargan Espera, 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 espera Me estoy girando Bueno, pues ya ha girado Ya, ya ha girado para abajo Ya me he colocado bien Esto, en realidad Hay que hacerlo en plan rápido, Braster De toda la vida de Dios Se ha hecho así Mira, tío Me caigo en el último punto Me caigo, tronco Mira, mira Te voy a enseñar a hacerlo, ¿vale? Pero si ya estoy en el tercero ¿Qué me estás con? Bueno, pues te voy a enseñar ¿A qué me caigo? Uf, no me caigo de milagro, tío No, no, no No lo he conseguido, pero Braster, Braster Aguanta ahí Pero es que mira Que no está bien puesto Este último Te chocas, tío Vale, tengo el primero Tengo el primero, ¿eh? Espera, espera, Fargan Relaxing, ¿eh? Relaxing con café con leche Espera, espera, espera Tira, tira, tira Ahora, ahora, ahora sí Vamos, vamos, vamos Dale, dale ¡No! ¡No! La columna, la columna La pierdo No puede ser, tío Tengo que reiniciar Me he quedado aquí pillado, tío Espera, espera, espera ¿Dónde te has quedado pillado? Aquí en el segundo Espera, espera, espera No, no, es que quiero hacerlo Quiero hacerlo Toma, toma, mi moto Espera, espera, espera Ahora, ahora sí, eso La cojo Campeón Abajo y la cojo No te preocupes Vale, he pasado el primero Ya está, ya está, tranquilo Una vez pasado el primero Se dice que se pasa todo rápido ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos! Segundo Y voy a echar un poquito de marcha atrás Para coger el tercero Que va a salir todo ¡Como las rosas! Bueno, bueno Lo he dicho No ha salido tan bien, pero Uf, casi me he caído Casi me he caído, eh Estaba a punto ¡Oh! Lo has visto, ¿no? Sí, sí Eso es lo que te he dicho Que me ha pasado a mí Voy a recuperarlo Interesante Voy a recuperarla No pasa nada Recupero Es que Estamos en las alturas Braster Hay que reconocer Que esto es peligroso hacerlo Uy, que así Has temido por tu vida Sí, sí He tenido un colapso ahí Cuidado Braster, eh ¡Uh! Bueno Cuidado, cuidado La frela Madre mía, eh Esto es más tenso Que cuando Me cagué encima Un día, eh Bueno, pues nada Ahora sí que no la recupero La moto ya Adiós, moto Espera, espera Espera Fuiste muy querida En otra vida Braster Pásatelo con la mía Necesito tu moto, compañero Esta es la última moto Que nos queda, ¿no? Sí Braster, Braster ¿Qué haces, loco? Que me tiras con la moto A ver, por favor Señor Gracias Joder Por dejarme la moto, ¿vale? Es que como Y me tiras para abajo A ver, escucha Llevabas 15 minutos Para dejarme la moto Era el momento ya de Mira, lo consigo con tu moto, eh Claro Si es que mi moto Es cali ¡Uy! Es cali T Bueno, sí A lo mejor cojo el punto, ¿sabes? Yendo de lado, sobre todo Hostia, tío Está tomado por culo Madre ¡Hala! ¡Has dejado la moto ahí encima! Sí, sí Lo he hecho apuesta ¡Claro, claro! ¡Hombre! Venga, hasta luego ¡Qué buena! Este respawn Nos vemos por ahí Este respawn es la calle, eh También te lo digo Espérate Que voy otra vez ¡Vamos! Bueno Está correcto A ver ¿Qué puede pasar? Bien, bien Dale para atrás Cuidado Calma, calma, calma 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 Que se complica la cosa aquí Que llego, 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 llego Llego ¡Uf! Me lo he cogido tú Vale, braster Vale Tienes que cogerlo Sí, bueno Hostia, qué difícil Que... Por favor Recógeme los dientes Que me los he dejado todos ahí Vale, vale Tranquilo Vale, hay que coger más carrerilla Tengo que coger más carrerilla Pero ya la siguiente Ya me he quedado más o menos Con dónde está el punto Este no se escapa ya ¿Estás explotando cosas? No Qué mentiroso eres ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre mía! Me llamaban el superviviente ¿Pero qué haces, tío? ¿Te acoge el punto? Soy el último superviviente No No me mates Uy, va Falta un pedo Pa' que te mase, tío Tengo que coger el punto Ahora sí lo he cogido ¡Venga, braster! Y te piso la cabeza ¡Venga, braster! Que cojo el punto ¡Cabrón! ¡Eh, eh, eh! Ahí te has pasado, braster ¿Pero lo has cogido o no? Sí ¡Ah, brega! Con esos cascos que me lleva el braster Ya lo he cogido, eh ¿Dónde vas? ¿Vamos? Venga, vamos a coger el punto Vaya lijada de cara Que te he hecho con la moto, eh, braster Lijada de cara Sí, sí Te he lijado la nariz Sí, sí La verdad es que Me has pegado y un topazo bueno, eh ¡Uy! Lo he cogido, braster, casi ¿Lo has cogido? Sí, sí ¡Oh, no! Y aparezco debajo, tú Yo también, yo también lo he cogido, eh No, no, no puede ser que esté bugueado, eh Sí, sí, sí No, no, he aparecido arriba He aparecido arriba ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola! Tú, 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 tú Increíble ¿Qué pasa, qué pasa? Ya he aparecido arriba, ya Mira, 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 mira Mira que bugueada Vale, escucha Voy a pasar esto ¡Vale, fracán! Que estoy bugueado Por favor, mírame, mírame Mírame dónde estoy Si no te veo, no te veo No me apareces ¿Cómo que no? No ¿Qué dices? No me apareces Que me tiro de la moto ¡Hala! ¡Que estoy dentro de un contenedor! Claro, claro Estás dentro de un contenedor ¡Mira, Blaster! Acaba de caer tu moto Y yo también acabo de caer ¿Has caído con la moto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que estoy bugueado dentro del contenedor! ¡Hola! ¿Qué chaval que acabo de hacer, tú? Fargan ¿Qué? Dime Mira dónde he aparecido, tú ¿Dónde? Aquí ¿Me veo, no? Ah, sí, es verdad Aquí, tronco ¡No me mate, no me mate! ¡Que no tengo! ¡Que no, que no! Mira, qué susto me acabas de dar A ver, espérate Voy a reaparecer, tío A ver, ¿dónde cojones reaparezco? ¡Otra vez bugueado, tronco! ¿Te ayudo, Blaster? Voy a acelerar, tío ¡Mira! ¡Otra vez apareció aquí, tú! ¿Dónde? Aquí, en el sentido de antes, tío Mira A ver Mátame Vale, vale Ya está A ver si matándome, tío Bueno, espera, espera Voy a coger el punto este, ¿vale? Vale, vale Ahora sí, ahora sí, Fargan Sí, vale, pues ven Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado, tronco Cuidado que hay unos bidones aquí, asesinos ¡Uy! Muy buena, Blaster Buenísima Está ahí el punto ¡Vamos! Mira, voy a caer de pie, ¿eh? Como los campeones ¿Sabes que yo he caído vivo? Y yo Mira Bueno A ver, vivo He dejado aquí Sangre para hacer un ritual satánico Pero, oye Vivo estoy ¿Qué cojones hay que hacer ahora? Porque acabo de morir Ahora lo que hay que hacer Es lo siguiente Sí, sí Sé lo que hay que hacer, pero Hay que coger por aquí Saltar Y estoy muriendo Sí, estás muriendo Me acabas de pisar Tranquilo, yo te pisaré la cabeza No sufras Te raparé sobre tu cabeza Ahora, ahora Ya está Hay un truco Señores Que es Mira, Fargan ¿Te enseñas sobrevivir a una caída? Sí, a ver Mira Espérate, espérate Mira para arriba Ya me he caído Dale la vuelta a tu personaje Sí Pon la moto mirando para arriba La moto Y salta Y cuando salte Aparece en el suelo Anda, Braster, ¿eh? Ha hostiao, pero Pero ¡Eh, eh, eh! ¡Cerdopilo! Que nada Que eran unas balitas de amistad Claro Ven aquí, ven Son balas amistosas Braster, hasta luego Balitas de amistad Son balitas amistosas ¡Eh, eh, eh! Me ha tirado algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te he visto, que te he visto Estás dejando mensajes ¿Qué dices, Braster? ¿Estás alucinando? No, no Cerro de piloto ¡Uy! ¡Miradlo, miradlo! A ver, Braster No estoy dejando ¡Miradlo! Pero, Braster, ¿qué te pasa? Los mensajes codificados Tú Joder, me he quedado sin miras ¡Mierda! Me he confundido de carretera Mierda, yo también Pero vamos a ver, Braster Por favor, esto es parkour No puedes hacerlo así Si te equivocas hay que hacerlo así Ah, bueno Esto es parkour, tío Son balitas de amistad Me ha dado un brazo invisible Cuidado Que los tengo muy delicados Bueno, pues aquí Se puede decir que Lo difícil la ha terminado, ¿no? No, sí Sí, sí, yo creo que sí Son 27 puntos Aquí va a estar la meta ya Sí, sí va a estar Tengo la sensación de que está aquí Miradla La metita está La metita está ¡Hostia, la cojo! ¡Madre mía! Si es que soy un profesional Me tiro de la moto de la alegría Espérate, querido Me he tirado de la moto Y no la he cogido, ¿sabes? Pues yo sí que la he cogido Lo que pasa es que quería hacerlo más épico ¿Sabes? Tu cuerpo está un poquito dislocado, ¿no? Sí, un poquito Pero tranquilo Tranquilo que... Confío en ti, confío en ti Yo me tiro de la moto de la emoción ¡Muy buena, Braster! Enorme, ¿eh? ¡Eh, tú, tú, tú! ¿Qué hago, NF? Braster, vas a hacer NF Te quedan ocho segundos Compañero Yo que tú me daba prisa No llego tú Todo el NF, Braster Madre mía Te has metido un palo por el culo Te la has metido enterito por el culo, ¿eh? Te has salido por la boca Sí, tío Madre mía, Braster Vaya NF guapo que has hecho, ¿eh? Yo me he tirado de la moto Y he caído encima de la esta, ¿eh? Madre mía, increíble, tú No, chavales Pues si os ha gustado el vídeo Ya sabéis El palo por el culo Tenéis que poner Palo por el culo En los comentarios Si os ha gustado ¡Jajaja! ¡Jajaja!